Pues que la sorpresa que te vas a llevar va a ser de locos, ¿eh? ¿Sorpresa? La sorpresa que te vas a llevar va a ser de locos. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skin geniales para todos. ¡Globby! ¡Yos! ¡Yos! ¡Mario, boys! Bienvenidos a Blooms Tede Battle, las batallas más épicas de los globos de todo YouTube. Lo puedes ver con tu abuelo y, si eres todo el abuelo, lo puedes ver con tu nieto, ¿eh, Ney? 3, 2, 1... Venga, a ver qué es lo que nos encontramos. Bueno, ninja, petarditos y absorción. Está bien. Me gusta... Bananza, Aleatonio y Globos dos rondas antes. Así que... El mapa... Susto para ti. Ahí te va. El mapa es un poco cocodrilo, ¿no? Te he mandado unas cositas para que te lo vayas pasando bien. Sí, ya me he ido. Que yo sé que a ti te encanta. ¿Vale? Está perfecto, ¿eh? A ver si tú te transformas ahora en... Me encantaría ganar un poquito de dinero, ¿no? Vamos a hacer esto. No me entiendo, no me niña. Copieco siempre viene muy bien. ¿Qué tal vas, Ney? Estoy pensando en dónde poner el bicho, tío. Uy. Uy, 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 ¿eh? Copieco igual te lo hago ya, tío. Ya hay máquina. Bueno, si quieres. Ahí lo tienes. Venga. Es gratis. Vale. Un poquito de esto. Vamos a ahorrar nosotros también. Que le toca mandar el... Ahí está. Manda. 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 3.000. Mejorado. Sí, sí. Yo lo tengo ya... Copieco. Ahí te van unos glomillos. ¿A qué cosa? A ver, vamos a meter uno de estos por medio. Tío, ¿dónde ponerlo? Porque estoy dubitativo. ¿El qué? Este mapa me resulta asqueroso. Te resulta peculiar, ¿no? Hostia, qué petardo. Sí, sí. Yo ya no me lo planteo. Bueno, yo de primeras hay unos de estos. El petardaco ese tiene que estar ahí. Ahora vamos a pensar con la cabeza. Mándame, mándame, niño. Que para algo Dios nos la dio, ¿no? ¡Apo! Casi a ese sonido, tío. Un poquito de esto. Vaya. Qué copión. Qué asco me das. Bueno. Yo no voy a mandar porque... Un poquito de copieco. Vale. Visto. Que nos viene cómodo el comer. Vamos a mandar un poquito de cositas. Pregunta es... ¿Qué aspiradora? Hombre, yo sé cuál voy a poner. Me lía, ¿eh? No, a mí no se me lía nada. Absolutamente nada. Está muy bien defendido. ¿Tú sabes cuál vas a poner? Por supuesto. Lo tengo clarísimo. Yo sé que tú no, ¿no? Porque eres un poquito... Granny. Bueno. Pichipicha, ¿eh? También te digo. Bueno, un poquito de esto ahí. Tengo un petardos bien puesto. Entre este señor. Muy bien puesto. Diría yo. A ver. Copieco... Es que tú ni me mandas. O sea, el copieco a mí no me... A ver, muchísima aspiradora, ¿eh? A ver, eso. Vale. Eso era muy importante. Tienes la de 3.000. Sí. Se lo caga algo. Es que ha cargado aquí. Se lo siente bien, en general. Yo estoy bien colocado. O sea, lo tengo bastante bien. No tengo quejar a mí, ¿no? Copieco te dan monedas, ¿eh? Sí, lo llevas, claro. A ti no te queda copieco, ¿no? A mí sí, uno. No, no te puede quedar. Sí, sí, sí. No te puede quedar. Me queda un papel, ¿por qué? Ah, bueno. Me lo voy a dar. Vale. Con esto estoy bien. Muy bien. Guau. Rosas constantes ya, ¿eh? Tú no tienes copieco, ¿eh? Con E. O sea, la habrías gastado hace mucho. No, ¿para qué? ¿Para un M700? Sí, tengo más verde que tú. ¿Y tú? ¿Cuánto le tienes? Guau. No sé cuánto tengo, pero... Cosas te llegan, ¿eh? Guau. El lightning va fresco, ¿eh? Dios, es de los ataques más largos que he hecho en mi vida. Por favor, stop. Ah, me habían defendido. Defendido, aún me queda, ¿eh? ¿Cuándo te estás gastando? Eh... He dejado de mandar hace ya un buen plato. ¿Cuánto horas tengo yo? ¿Cuánto? 3.000. ¿Qué dices? Te lo juro. Copieco. Dale, 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 copieco. No, no le voy a dar. No me la quiero jugar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque me va a 700, ¿no? No sé. ¡Hostia! ¿Lo que te suena por ahí? Sí, sí, ponlo, anda, ponlo. Sí, sonaba. Sonaba fresco. Sonaba muy chido. ¿Un petardos? Petardaco. No petardos, perdón. Hostia. Guau. Hostia, que lo paras, ¿eh? Bueno. Hostia, que lo paras, ¿eh? Ya veremos. Hostia, que lo paras. Es que es muy largo esta mierda. El petardo hace cosas, ¿eh? Vamos, 5.500, por favor. Vale. Vamos. No puedo contraatacar, pero... No puedo contraatacar. No, no. Tú preocúpate primero de defender. Que te están llegando, ¿eh? Lo sé, lo sé que me llegan. Light in. Vale, vale. Te doy focus. Lo paras, ¿eh? Petar eso, por favor. Vamos. Lo paras, lo paras. ¡Oh! ¿Cuánto se me ha colado? Guau, guau. ¿Se te cuela? Absorber. Inspirador. Absorber. Vamos. Lo has parado. Vamos. Lo has parado, lo has parado. Pero bueno, tengo una mala noticia para ti, porque... ¿Qué? Que tengo 2.500 de verde aún. Vale. Bueno, yo tengo muchísimo más ahora mismo. Y tengo muchísimas más tropas. O sea, tú estás jodido. Lo sabes, ¿no? ¡Uf! ¡Qué manera de defender, eh! ¡Dios! Sudando estoy. Sudando estoy. Es que entre ninjas inspiradoras nos ha jodido, macho. ¡Qué sudores! Qué bien, qué maravilla, eh. A ver. ¿Qué vas a hacer? Tengo miedo. Sí, deberías detenerlo. Deberías detenerlo, porque claro. ¿Dónde vas a enviar? De momento nada. Ya veremos cuando empiecen a colar. Hostias. Que ya van. Nada, nada, nada. Hombre, ahí te vas a ver un rato, eh, defendiendo. Te he dejado de mandar hace media hora. O sea, si te gano, ¡guau! ¡Guau! ¡Hola! Te he dejado de mandar. ¿Sabes cuál es el problema? Que si tienes tantas aspiradoras al principio, absorbe todo. Pero como son regenerativos, tampoco... Tampoco. Solo tenía uno. Bueno. Bien jugado, ¿no? 1-0. Vamos. Full focus. 3, 2, 1. Ya. Pensaba que me iba pocísimo, eh. Empezar a construir lo necesario. Debería saber. ¡Guau! ¡Guau! Guau lo que tenemos aquí, eh. Saberte ir a pozo, tío. ¡Guau! Bien. A la Tera 3. Ya el primer este. ¡Vamos, mi niño! ¡Vamos, mi niño! ¡Vamos, mi niño! Vale. ¡Qué mierda! Le he dado a Long Life, tío. Con la picha. Eso lo defenderá, ¿no? Supongo. Un submarino. Vale. No, era para defender ese ataque pocho. Qué bueno. Que también te digo que si llegara un poquito más, sería genial. Tengo que pasar el ratón aquí encima. Arriba. ¡Guau! Estoy haciendo una estrategia distinta. Sí, el enviar como un demonio. Bueno, a ver si te esfuerzo a hacer algo que no quieras. Hostia, cómo me hablan, tío. ¡Guau! ¿Hola? No puedo hacer nada. Me encanta. ¿Y por qué no vendes y construyes? ¡Inútil! Nada, ya no hay tiempo para eso. ¡Dos! No te creo. A dos. Voy a vender. Eres un troll al principio, tío. Mandando cosas. Hombre, es que si no, esta estrategia... ¿Qué? Dilo, dilo. Pues eso. Pues qué caro. Tiene el momento que viene esto. Lo que no entiendes porque el tuyo... Coño, tengo uno de 3.000, ¿eh? Sí, ahora. Vale, tranquilo. Y hay buenos alimentos, venga. A dos de vida, madre mía. Hombre, verde tengo infinito más que tú. Es lo único bueno que tengo ahora mismo. Bueno, a ver, mis almeras hacen algo. Tienes tres casetos ya de los gordos. ¡Guau! Gordones, ¿eh? ¡Guau! Vamos. ¡Uf! Vende ya. Está vendiendo ya, chicos. Tengo un favorito, ¿eh? Sí. Lo veo. Lo que no me gusta, ¿no? Lo que obviamente tiene que decir que no me gusta. Al favor de que me has enviado, macho. Es que ahora no es de vida, me has rentado. Dos casetonas. Que sí, que sí, que queda claro que... Que lo tienes bastante bien. ¡Guau! Que es un... ¡Un sum... ¡Un sum... ¡Un sum... ¡Un sum... ¡Un sum... ¡Un sum... ¡Guau! Ni de coña, ¿no? No creo. Sí. La majebus hace mucho, ¿eh? Vale. Ya. Vamos a seguir... Una defensa. Con nuestra plantación de maridas. Si tuviéramos un keyfarmer esto... Madre mía, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Que ya toca. Ha sido una estrategia completamente distinta, ¿eh? O sea, vamos completamente distintos ahora mismo. Vamos. Vale. Vale. Hostia, que moabs. Vamos. Vamos. ¡Cómo lo has limpiado todo! Explotaron. Explotaron, Poker. Lo siento. Te siguen llegando, ¿eh? A ver cómo explotan. Vale. Me ha gustado. Sigan hablando. Me ha gustado lo que ha llegado, ¿eh? Muy bien. Muy bien defendido, ¿eh? No hay que... No hay crítica. ¡Vamos! ¡Mantó un bichito! ¡2-0! Cambiando estrategia, ¿eh? ¡Mantó un bichito! ¡2-0! Este sí que me ha dolido, ¿eh? ¡Mmm! Un bichito. Escúchame, una fábrica tenía yo, ¿eh? ¿Eh, Nain? Y yo cuatro. No, no, ¿qué? O sea, he jugado muy bien. Eh... Utiliza la economía. ¡Abuelo! He ganado. Que me han trago uno porque estaba dos de vida, tío. ¡Wow! 3, 2, 1, ya. No. 3, 2, 1, ya. Es que dos veces el mismo ya sabemos todos. Y tenía también el misilaco ese. ¡Dios! Bueno. Es que... ¿Por qué me quito las palmeras, eh? Es lo que toca, chiquito. Vamos, vamos, por favor. Vamos, por favor. Vale. ¡Wow! Tengo muy claro que la primera tropa que quiero poner... Es este señor. Bueno. Va bien. Voy a ahorrar. Vamos a hacer. Un poquito la locura, ¿por qué no? Aplegar. Quisiera por mí, ya. No. ¿Cómo? Dios. ¡Hostia! ¡Qué era lo...! ¡Madre! ¡Hostia! Me ha aparecido la máxima estampada que he visto en mucho tiempo. Madre... Bueno, tú igual ni la usas, ¿eh? ¿Por qué? Me he puesto un cajón, ¿eh? ¿Un cajón? Un cajón zaco. No, no te lo veo. Sí, ahí está el cajón, el absorvedor ese. Ah, ahí adelante. ¿Y cómo? ¿Cómo has llegado? Pues ahorrando. Oye, pues igual no está tan mal lo que he hecho, ¿eh? Mira lo que tengo ya. Claro, claro. O sea, diferencia... La diferencia es gorda. La referencia a pasta actualmente es muy gorda. Cago en la leche de la torreta esta, que me la planta ahí. Vale, vamos. Hombre, tienes una fábrica. ¡Hostias! ¿Cómo vamos? ¿2-1? Eh... Sí. ¿O 2-0? 2-0, 2-0. ¡Wow! Vendidoso. No sé que me vienen hostias. Yo todavía... ¿Puedo darme dinero a la palmera? ¿Te estás viendo eso? Sí, lo veo. Y la verdad que me encanta. No me da... ¡Plátanos tú! ¡Cajas! Vale, pues estoy por darle a este botón. No me da cajas, flipas. Pues como le des todo eso... Se vienen sustos, hostias. ¿Qué pasa? Vamos, por favor. Nada, estoy ahorrando. Ahorrando, sin más. Es la vez más rápida del mundo, ¿eh? Que he hecho esto. Pero es que... O sea, se ha probado muchísimo. Claro, es la vez más rápida, pero... ¡Joder! No me... Es normal, ¿no? Sí, pero bueno. Yo ya te saco esto. Yo qué sé. Tampoco te va a dar tanta dinero o eso. No lo sé. Ya te lo diré. A ver si aguanto tus cajas. Porque claro, vas aquí de chulito. Y... Pozo. Y pozo. Me parecía más rápida del mundo, digo. Pozo. Pozo. ¿A qué te has jugado? ¿Está en el mismo juego que yo? Sí, estoy en el mismo juego que tú, pero estaba yo empanado en mi mundo. De hecho, ni le he dado al botón, imagínate. O sea, ni lo he aprovechado. Qué mierda de mapa. Qué mierda de tropas. Qué mierda de todo. Tres, dos, uno. Ya. ¿Por qué no te he hecho yo el ataque antes? Pregunto. Nada. Me gusta. Estas tropas me gustan, Nick. Tu mapa es mejor, ¿eh? Con el boomerang. Mira lo que acabo de poner. Se te acaba de ir. Mira qué cosa. La olla. Lo sé, puede ser. De una manera espectacular. Pero bueno, ya lo tengo ahí puesto. Y estoy mucho más tranquilo. Yo tengo el mío que va bien, ¿eh? Limpia, ¿no? Limpia todo. No está mal. Vamos. Es una posición bastante mala. Venga. Traguito de... Un poquito de asignado para el pecho. Que viene de lujo. Una, tres. Otro. ¿Por qué mejoras a los otros, tío? No sé. ¿Te ha hecho algún suscriptor y tiene que funcionar? Supongo. Como son los tíos al principio. Bueno, verde este tengo que sacar infinito ahora mismo, ¿no? No, vamos, trescientos. Pues infinito, lo he dicho. Sí, ole. Infinito. Infinito, Nick. Debes tener ochocientos. Por ahí. Ya pondrás. ¿Ya pondré el qué? Dios, es que lo de dos rondas antes es una barbaridad. Es horrible. Luego lo quitamos y los globos valen despacito. Bueno, mi transición ha sido la mejor que he visto en la vida. La mía, la mía. Espectacular. Yo creo que ya toca hacer esto. Perfecto. Y seguimos mandando. Vale. Voy sobrao, ¿eh? No, nada. Voy sobrao. El tuyo dispara muy lento. Vale. La mejor transición de la historia. La mía, la mía, la mía. Tú me entiendes, ¿no? Te entiendes. La mía ha sido bastante tocha. Ronda ocho ya. Se empiezan ya a colar. Ponemos un brazo biónico de estos. Nada, poca cosa. Yo como me copia. Hombre, te sigo mandando, ¿eh? Tú manda, manda. Vale. Que cuando empiezo a mandar yo, igual te llevas susto. Yo estoy enviando constante ya, ¿eh? Y yo también. Y tú no. Bueno, pues igual lo de enviar constante. Y suelo tener dos tropas. Vale. La torreta necesaria, obligatoria. Es lo que es esto. Un torreta más grande que el veneno. Guau. Mira lo que tengo, ¿eh? Sí, sí, lo veo. Lo veo y no me gusta. Más grande que el veneno. ¿Gasolina? Gasolina. Gasolina. Traído, ¿no? ¿Tienes el de 7000? Tengo un obús, Gidio. Me gusta. Ese puto obús. Verde te sacó, pero no sabes cuánto. ¿Pero cuánto tienes tú? 3200. Vale, pues tengo más que tú. Sí, ole. Sí, ole. La típica frase en ahí cuando uno en el cuadra algo. ¿Y a qué te sirve? De nada. Pues la verdad que no. A ver. ¿Qué podemos hacer? Podría haber seguido mandando. Muy buena defensa por mi parte. No, tampoco has hecho mucho, ¿no? Por una torreta. Vale. Torreta number one. Un desagrado, güey. Guau. He visto el pick. He visto el pick. Dios, lo que suena ahí. Ya lo tienes mejorado, güey. Guau. 4000 de verde. Vale, nosotros sigamos mandando. No tengo ningún tipo de interés en pelearme ahora mismo contigo. Yo estoy genial. Yo creo que he gustado movida. Ah, me puedes mandar lo que quieras ahora mismo. Lo que quieras. Yo creo que lo paras, tío. Pues que la sorpresa que te vas a llevar va a ser de locos, ¿eh? ¿Sorpresa? La sorpresa que te vas a llevar va a ser de locos. Es que te saco infinito de todo. Pero si tengo 5000 de verde. Es que tengo más verde que yo. Es que tú no tienes 5000, Nikes. Tengo varias opciones. Una, seguir construyendo como un loco. Dos, mejorarme algo vastísimo. Tres. 55.000 te vas a gastar. No sé lo que me podría gastar, pero... No renda, ¿no? No lo sé. Son unos 5 láseres, tío. Extra slow. Me gusta. Guau. Me gusta lo que ven. Y se ha quedado en va bien. Guau. Guau. Qué 0%, ¿no, Ney? También te digo que me jodería mucho que lo pudieras defender, ¿eh? No, no, no. ¡Vamos! Dos, tres, uno. Nos vamos con la victoria. Me has ganado. La única partida, la pocha en la que he estado más centrado en hacer mierdas. Pues nada, trayetomaster. Ney, a tu salud. Y es que a ver, te dejo chance, ¿no? Un poquito para que juegues, tal. Claro. Por eso contraatacas como un enfermo. Atacas como un perturba. Bueno, victoria. Nos vemos. Y te he dejado chance, tío. Blooms de Badrel, como siempre, a apoyar la muerte si queréis un nuevo vídeo esta semana. Ya veremos cuándo. Pero si el vídeo pasa, os di a mi un me gusta. Sabéis que hay un nuevo vídeo de Blooms. Nos vemos, Ney. Adiós. ¡Suscríbete al canal!